La cantante y actriz Susana Zabaleta Comento punto La privilegiada voz de Zabaleta resonó adentro de la sala Nezau el Coyote, del Centro Cultural Universitario en donde se presentó por segunda ocasión como solista La cantante cautivó al público con temas de diversos artistas, que si bien, no eran de un mismo género musical, la soprano brindó un espectáculo de primer nivel No te pierdas, AMLO agradece a famosos su apoyo en los momentos más difíciles con una decoración en el escenario que asemejó el interior de un bar La cantante subió al entarimado al compás del pino del maestro Antonio Aguilar, quien tocaba en su instrumento dos días en la vida De, jarabe de palo, tema con el que inició el concierto, siendo los aplausos quienes daban un cálido recibimiento al artista Se llama adentro, por todos los años que me han acompañado, desde los lugares más chiquitos en donde solo había 30 personas, hasta ahorita que ya llenamos los lugares Ustedes han estado ahí en las buenas, en las malas y en las peores, comentó la también actriz nacida en Coahuila, quien dedicó a sus músicos y al público el recital Por más de dos horas Susana Zabaleta brindó a los presentes un repertorio musical ecléctico en donde interpretó grandes éxitos de diversos autores como Armando Manzanero, Julieta Venegas, Jarabe de Palo, Consuelo Velázquez, Mozart y La Maldita Vecindad ¡Gracias!